Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su sueño y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor, tu vas de mi lugar, cabez de tu mi cruz, tu vida dice ahí, que ahora libre soy. Amor, Jesús te adoró por lo que hiciste en mí. Amor, Jesús te adoró por lo que hiciste en mí. Con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor, tu vas de mi lugar, cargaste tu mi cruz, tu vida dice ahí, que ahora libre soy. Amor, Jesús te adoró por lo que hiciste en mí. Amor, Jesús te adoró por lo que hiciste en mí. Amor, Jesús te adoró por lo que hiciste en mí. Y no es el rey que la muerte venció Vivo es el poder de Dios Tú eres digno Gracias, Él me es Perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Cargaste tu luz Tu vida dice ahí Y ahora el libre es hoy Por lo que hiciste en mí